Acevedo, ganaron el rebote de los Dios Higgins. ¡Opaso! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Recontra! ¡Golazo! Dios Higgins de Rancagua. ¡Apareció! ¡Gerson Faulio! ¡Opaso! ¡Qué derechazo, por favor! ¡Al ángulo! ¡Nada que hacer! ¡56 minutos! ¡Traducción! ¡11 del segundo tiempo! ¡Y ahora, O'Higgins 1! ¡Deportivo Cali 0! ¡Silencio en el Pascual Guerrero por ahora en la pantalla de Fogford! ¡Bien parado el arquero! ¡Sí! ¡Podía llegar a esa pelota jamás! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Opaso! ¡Una pesadilla para el Deportivo Cali! En el 82, en territorio chileno, se la mandó a guardar a Farid Bondragón. Ahora hace lo propio con un gol. Este sí, por supuesto, de una factura hermosísima. La cachetada, la pelota. No puede sacar el centro, lo hizo con la derecha. Al área, la pelota está en juego. El árbitro no pita nada, no pita nada. Ahí está, el derechazo, el dudazo para el brazo. ¡Gol! 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 Decidió pegarle a la puerta, palo y adentro. 92 minutos y medio, le decía. 4 minutos son mucho para contar en la historia del fútbol. Amigas y amigos, ahora Cali 1, O'Higgins 1, arde el grupo 3 en la Copa Bristol Libertadores de América. ¿Y dónde la ves? Aquí en Fox 4. ¡Gol! 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 ¡Gol!